¿Qué es la necesidad de proclamar el Evangelio a través de hombres y mujeres capacitadas en la Palabra de Dios? Ustedes y yo sabemos de la necesidad que existe en el mundo hispano, en los Estados Unidos y en todo el mundo, de proclamar el Evangelio a través de hombres y mujeres capacitadas en la Palabra de Dios, con sólida doctrina, sólido alimento espiritual y en su propio idioma. Southwestern ha iniciado un programa en línea, completamente en español, para aquellos que quieran entrenarse y recibir este entrenamiento bíblico, teológico y ministerial. A la fecha tenemos unos 400 estudiantes en nuestro programa, de toda Latinoamérica y de algunos países de Europa y por supuesto dentro de los Estados Unidos. La maestría en estudios teológicos ha sido una bendición para mi vida y ministerio en varias maneras. El programa, al ser en línea, me permite ajustar mi tiempo, ajustar cuándo me puedo sentar, cuándo puedo sacar ese tiempo para estudiar, leer y atender mis clases, sin descuidar entonces el ministerio, sin descuidar la familia o mi trabajo. Nuestros profesores entienden nuestro contexto. Ellos vienen de diferentes partes de Latinoamérica donde han trabajado con hispanos allá, pero también aquí en los Estados Unidos. Realmente ellos invierten en nosotros para que podamos ser efectivos en el llamado que Dios ha puesto en nuestras manos. Como graduada de la maestría en estudios teológicos del Southwestern, puedo decir que esta maestría ha significado muchas cosas para mi vida como mujer y como líder. Puedo recomendar de una manera amplia para las mujeres. Creo que les va a enseñar las cosas que quizás ustedes han andado buscando en otros estudios. Es una maestría compuesta para alcanzar y enseñar a líderes y pastores y a aquellos que quieren saber más sobre la palabra de Dios. La maestría en estudios teológicos es una maestría que pretende dar el corazón de una maestría en divinidades. Se ha creado con el propósito de darle la esencia de Biblia, de teología y de ministerio a aquellos que tienen necesidad en el ministerio cristiano. Para pastores, para líderes, hombres y mujeres que quieran servir al Señor, tanto en los Estados Unidos como en cualquier otra parte del mundo. Somos Southwestern y bienvenidos a clase. Somos Southwestern, 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 bienvenidos a clase.